Hola, mi nombre es Pedro Yupanqui, de la empresa Italcor, y tengo el grato honor de invitarles a todos ustedes a la presentación de un gran libro. Éxito, 7 pasos para alcanzarlo, un libro motivador de crecimiento y desarrollo personal. La presentación de este libro se realizará en el Congreso de la República del Perú, en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión, Girona Sángaro 468, cercado de Lima. No se lo pueden perder, hay varios panelistas, varios expositores, contarán sus experiencias de vida. Están todos invitados. Muchas gracias.